La ciudad de México tiene varios lugares clave de antiguo origen para abastecerse de todo. Desde almejas y abulón hasta viejos discos LP de vinilo. Desde claveles y azucenas hasta antigüedades desconchadas. Mercados que vale la pena recorrer, con ánimo de encontrar algo más que mercancías y tradiciones. Auge o deterioro, agitación o caos, incomodidad o renovación, oportunidades o riesgos. Producir, vender y comprar, esa es la cuestión. En gran medida las ciudades dependen del flujo de mercaderías que hacen de la producción, la distribución y el consumo una banda sin fin de supervivencia. En México, Tenochtitlán, la capital de los antiguos mexicas, el abasto tenía rasgos particulares. Tenochtitlán, para de entrada, es una ciudad que dependía para su abasto, como hoy en día, de otras zonas. Por una sencilla razón. Era un islote en medio de un lago salobre del que no se podían hacer chinampas. Entonces, ahí no se producía alimento, no se cosechaba absolutamente nada. No se cultivaba prácticamente ninguna planta, porque no había dónde, no había agua adecuada para eso. Es una ciudad que depende de otros lados. En su etapa de florecimiento, la ciudad-isla de Tenochtitlán, al parecer, tuvo un trazo urbanístico notablemente funcional. Su abastecimiento, por supuesto, antes de ser reducida a escombros por los españoles, estaba asegurado por la firmeza imperial, señaladamente despótica de sus gobernantes. De una sociedad expansionista y guerrera hasta la pared de enfrente, que es lo que hacen imponer cargas tributarias a sus vencidos. Los de Roda les imponen cargas tributarias, y de las principales son las cargas de alimentos. Tienen que proveer de alimentos a Tenochtitlán, porque buena parte del abasto se va a dar a través del tributo. Esto, sin embargo, no quita que hubiera grandes mercados, o mejor, tianguis, como el famoso de Tlatelolco, en los que el trueque era la forma principal de intercambio. Una de las características del tianguis como tal es que no requería instalaciones. Era, digamos, un terreno más o menos plano, donde la gente llegaba, ponía su manta, ponía sus cosas. O sea, no requería instalaciones. Esa es una de las características más importantes de un tianguis, y que no es diario. El tianguis tiene una cierta periodicidad. Se hace en determinada fecha, en determinado día ya preestablecido, ya se modificó con el calendario cristiano, ya no era cada cinco días o cada 20 días, como eran según las cuentas prehispánicas, sino ya era semanal o quincenal o mensual. El nombre de tianguis perduró hasta la actualidad. La población sigue llamando así a los que han tenido la designación más burocrática de mercado sobre ruedas. Plazas itinerantes y bulliciosas que semanalmente se instalan en distintas calles de la urbe. Tras la conquista de Tenochtitlán, con la implantación y la mezcla con otra cultura, la manera europea de producir, vender y comprar, formó parte de la nueva ciudad virreinal. El fuego consumió estas frágiles estructuras. Se edificó entonces, en un costado de la plaza, el Mercado del Parián, que pronto fue desbordado por más cajones y puestos. El auge del Parián duró hasta que el virrey, Revillagigedo, decidió hermosear la Plaza de Armas hacia finales del siglo XVIII. En el siguiente siglo, surgieron otros mercados importantes, como el Mercado de San Juan o el de Iturbide, el de Catarina Mártir y el famoso Mercado del Volador. Sabido es que las turbulencias políticas y bélicas marcaron el siglo XIX mexicano. Algunos mercados, como este del Volador, fueron escenario de sitios y amotinamientos. Como era lo usual, los artesanos y los comerciantes se habían ido agrupando en calles determinadas. Fue a mediados del siglo XIX, cuando se construyó el primer Mercado de la Merced, en el predio de lo que fuera la Iglesia de los Frailes Mercedarios. De entrada, surgió como un centro para la actividad comercial de la Ciudad de México. Pero ya a inicios del siglo XX, tenía toda clase de problemas, de salubridad, de tránsito, de convivencia. En la urgente necesidad de descentralización, se fortaleció, entre otros, el Mercado de San Juan. Este destartalado y sucio cascarón, abandonado como el esqueleto de un monstruo antediluviano, fue, hasta hace poco, lleno de vida, de color y de gritos, el Mercado de San Juan. En la urgente necesidad de los otros, el Mercado de San Juan. Este destartalado y sucio cascarón, abandonado como el esqueleto de un monstruo antediluviano, fue, hasta hace poco, lleno de vida, de color y de gritos, el Mercado de San Juan. Uno de los favoritos de las amas de casa metropolitanas. La implacable piqueta comenzó a destruirlo. La melancolía de la última llamada a un negocio que ya no existe. La nostalgia de algo que se va y que no veremos nunca más. Pero para sustituirlo, ha sido erigido un mercado nuevo y modernísimo, limpio y ordenado, donde el tipismo ha dejado el lugar a la higiene y el pintoresquismo ha sido suplantado por la comodidad. Aunque fuera del torbellino urbano, todavía tenemos un ejemplo de mercado de principios del siglo XX, en la delegación de Tlalpan. Es el Mercado de la Paz, que aún conserva buena parte de su construcción original. Mis abuelos llegaron aquí a este centro de venta cuando todavía no existía el mercado como tal. Mi abuela vendía montones de naranjas en el piso con mi abuelo. De ahí lograron obtener un pequeño localito, el cual se lo otorgaron a mi tío, que siguió explotando las frutas, legumbres. Aquí había al centro una fuente de piedra donde me cuentan mis abuelos que ahí lavaban la verdura y todo eso. Mi papá iba a la Merced, allá se surtía y aquí distribuía su mercancía. Y que yo tenga usted razón, pues a partir más o menos del 40 ya estaba yo detrás del mostrador. Aprendiendo como todo niño, alcanzaba, me subía en un bote, en un bote, en una caja de madera para poder alcanzar el mostrador porque no alcanzaba. En la Ciudad de México, toda colonia o barrio de cierta antigüedad, cuenta con un edificio construido exprofeso como mercado. Allí se pueden encontrar frutas, semillas, abarrotes, lo mismo que sastería y otros negocios. Aunque su competencia con las tiendas de autoservicio es dura, siempre habrá quien prefiera ir al mercado. Por el trato con su marchante, por la cercanía, por tradición. En realidad, el problema de los comerciantes de los mercados es otro. Cada administración les llega el presupuesto y tratan de hacer algo por el mercado. Desgraciadamente nunca les alcanza el presupuesto. Todas las obras que se inician dentro del mercado las han dejado inconclusas. Entonces, ahorita el alumbrado público que ilumina este mercado no funciona. Y no tiene ni dos años de que fue colocado, ¿no? En el mercado de la paz, como en otros mercados, todavía se puede esperar que de la vista nazca el amor. Y hacer la inevitable asociación con el grato colorido que plasmaron los pintores del periodo nacionalista. Durante la primera mitad del siglo XX y debido a su tradición, el barrio y el mercado de la Merced siguieron siendo el principal centro de comercialización de verduras, legumbres y frutas de la capital. La desordenada invasión de calles y el hacinamiento obligó a la construcción de un complejo de siete mercados que abarcaba también la venta de ropa, dulces y enseres domésticos. Las instalaciones fueron inauguradas en 1957. 15 años después, todos los problemas habían vuelto a presentarse. Sin embargo, la Merced continuó siendo el gran centro de abasto metropolitano hasta los primeros años de la década de los 80. Señora, ¿qué le vendo, Lina? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le vendemos, bolita? Tenemos brócoli, cilantro, perejil, acelgas, todo fresco, Lina. Lo que produce la madre tierra es el elote, que es el maicito y la hojita de maíz. Toda clase, desde el maicito azul para pozolito también, el cacahuacincle descabezado con cabeza, el maíz chatito de Morelos también para el pozolito. Todo eso. Bueno, andamos ofreciendo aquí un buen café a todos los compañeros, a todos los comerciantes, a toda la gente que visita aquí al mercado para adquirir productos. A la vez tiene un crisillo o algo, se le ofrece un buen café. Aquí viene gente de toda clase. Viene gente de clase media, clase alta, clase baja. Nosotros en los precios que manejamos son bajos. De hecho, lo que se gana en un local como este, pues es poco. Nosotros nos ganamos un peso o dos pesos por kilo. Pero no tomando en cuenta que tan bien la fruta, entre más madura esté, se va bajando de su peso corporal y del peso de costo. Va para 46 años. Le faltan cuatro años para que cumpla este mercado 50 años. Aquí nos han pasado desastres. Dos veces ha habido quemazón. Pero sí le digo así una cosa. Quizá el señor presidente de la república o quizá el señor regente nos ha olvidado un poco. Hay que decirlo todo. La zona y las instalaciones de la Merced han dejado de ser atractivas para la mayoría de los capitalinos. Primero hay que internarse en un barrio que adquirió y asentó mala fama debido en parte a la explotación de sexos servidoras y a la delincuencia. Y enseguida quedarse atrapado en medio de un embotellamiento sin pies ni cabeza. Caos, basura, negligencia. Dentro del mercado, la penumbra. La imposibilidad de moverse con soltura entre puestos establecidos y puestos de ambulantes reduce en el placer de elegir y comprar. El mercado va perdiendo tradición porque no tiene mantenimiento, no hay luz, no hay alumbrado suficiente, escasez de agua, de coladeras, faltan llaves, tomas de agua. También las tomas de agua nos hacen mucha falta para los incendios. El ambulantaje es lo que también nos ha dañado mucho. Aunque no venden nuestros mismos productos, sí nos ha perjudicado porque ocupan lugares que nos quitan vista, los estacionamientos están llenos de ambulantaje. Nosotros hemos realizado marchas, cuestiones de estas, pero la verdad el gobierno no nos hace caso. Y más que nada no hay una conciencia de que eso es un riesgo para nosotros mismos y para las personas que vienen a consumir. En este mercado somos 5 mil locatarios los que nos encontramos aquí. ¿Y qué no hay detrás de todo esto? Aparentemente soy yo, pero está la persona que me descarga, la persona que yo le vendo, los niños que carrean las cosas. O sea, son muchos factores que benefician a la sociedad en la cual me encuentro yo. La normatividad de los mercados públicos requiere de una actualización, pero la ignorancia de los representantes populares hace que los representantes populares, los diputados, hagan propuestas desconectadas de la realidad. Actualmente casi todos los comerciantes de la Merced compran sus productos en el gran coloso que en los años 80 la sustituyó como mercado de mayorea, la central de abasto. Por supuesto, para la ciudad significó un progreso. Para la Merced, una dolorosa pendiente hacia el caos y la descomposición. El mercado se ve triste, ya no hay una higiene que usted diga, me antoja ir a comprar, se me antoja esa fruta. Ánimo raza, solo Veracruz es bello, lo dijo el Santo Papa, la capital es Jalapa. Ya a principios de la década de los 70, la Ciudad de México tenía la urgente necesidad de un nuevo mercado de abasto de frutas y legumbres y demás productos agrícolas que sustituyera a la Merced. Sin embargo, los vericuetos burocráticos y administrativos retrasaron la decisión todavía 10 años. Por fin, en marzo de 1981, se inició la construcción de la central de abasto. El gran proyecto arquitectónico fue concebido por Abraham Sabludovsky, uno de los arquitectos mexicanos más brillantes del siglo XX. El marco jurídico para esta empresa fue un fideicomiso en el que intervinieron las autoridades del Distrito Federal y los comerciantes usuarios que se fueron adhiriendo. Sorteando resistencias y desconfianza, los bodegueros y mayoristas empezaron a ser trasladados en noviembre de 1982. Las cifras dan una idea inmediata de las enormes proporciones de este centro de tráfico agrocomercial. Estamos hablando de una superficie de 304 hectáreas, con una comunidad de 3 mil comerciantes mayoristas y más de 70 mil trabajadores. La afluencia es de 300 mil compradores diarios. Esta central de abasto que prácticamente está interrelacionada con todos los estados que conforman la República Mexicana, con grupos de productores, agricultores, sociedades de campesinos, cooperativas, y también con ejidos y granjas y huertas que hacen llegar aquí sus productos. En la central de abasto se comercializa el 30% de la producción hortofrutícola nacional. El volumen rebasa las 30 mil toneladas diarias de alimentos y productos básicos. Aquí se concentra el 80% de los alimentos que consumen 20 millones de habitantes del Distrito Federal y sus áreas conurbadas. Es decir, si usted es habitante de la capital del país, solo el 20% de lo que come no fue distribuido por la central de abasto. Estos productos se manejan usualmente a partir de criterios comerciales de medio mayoreo y de mayoreo. Y bueno, esto permite efectivamente que además de la variedad y de la riqueza de los productos, de las especies que aquí se exhiben y se venden, tengan también un precio que es incomparable en términos de cualquier otro circuito comercial. Los precios pueden fluctuar tanto y tan rápidamente como si se tratara de la bolsa de valores. Las autoridades de la central de abasto insisten en que no hay lugar para acaparamiento o monopolios. Se dice que nosotros especulamos con los productos alimenticios. No se puede especular con algo que es altamente perecedero. Los precios lo determina la oferta y la demanda. Si tenemos bastante producto, desde luego que el precio va a disminuir. Si hay carestía de producto por alguna cuestión climatológica, un desastre agrológico, etc., ¿qué pasa? Va a entrar menos producto. Y al haber menos producto, lógicamente que el precio se va a elevar. Pero eso no es potestativo de aquel que quiera controlar el mercado. No, sino son las leyes de la oferta y la demanda en general. La mercancía debe moverse con rapidez, con la fluidez necesaria para que llegue en buenas condiciones. A veces la mercancía se atrasa un poco y hay que venderla a menor precio. Las cámaras de refrigeración son unidades que mantienen un ambiente a una temperatura de cero grados normalmente. El interés es mantener el producto estable, dormido, para evitar que se madure apresuradamente. Son muchas toneladas que hay que estar moviendo diariamente y entregando a los clientes. En conjunto, estas cámaras tienen una capacidad para 2.000 toneladas de productos. Otra cifra espectacular. En la central de Abasto, las transacciones en efectivo llegan a los 8.000 millones de dólares anuales. La pregunta obligada es, ¿cómo se gobierna esta ciudadela comercial? Hay una representación paritaria del sector público y del sector privado. Se determinó que la administración de la central de Abasto estuviera en manos del sector privado, continuando el sector público con su presencia dentro del mercado a través de la dirección general de la central de Abasto. Y es así como actualmente está operando. Esta central de Abasto es todavía suficiente para abastecer a la Ciudad de México y zona conurbada. No se necesita construir ninguna otra. La que tenemos es suficiente para hacerlo. Tiene los tamaños. Tenemos que renovar sus sistemas de carga y descarga, de acopio, de refrigeración, de comercialización, de informática, de infraestructura. Ahora empiezan ya a concluir el ciclo de vida que tienen algunas de sus instalaciones. Y bueno, tenemos que cambiarlas, tenemos que renovarlas, tenemos que también innovar en otras materias para adaptarnos a esta globalidad que está imponiendo otros ritmos, otros estilos, otros mecanismos, otros sistemas de vender y de comercializar. A la fecha, solo una organización gigantesca, como la central de Abasto, puede aprovisionar a una gran devoradora de alimentos. La ciudad-región que se extiende en el Valle de México. Que la gente viene aquí a que nosotros le ayudemos, que porque hay problemas, que porque no tienen trabajo, no tienen dinero, que porque mucha gente les está haciendo maldad. Mucha gente dice que no existe esto, pero yo digo que sí existe, porque si no existiera, digo entonces, ¿por qué pasan luego tantas cosas? El mercado de Sonora fue inaugurado en 1957 y con el tiempo su giro característico han sido las hierbas y los objetos esotéricos y de santería. Nosotros antes no vendíamos esto, lo primero que empezamos a vender era la semilla para los pájaro, salpiste y flor para los pájaros, para los que comieran los pájaros. Poco a poquito se fue iniciando todo esto. Este es el sapito de la prosperidad, para que le ayude. Este le ayuda mucho a retirar las envidias y las alas. Y pues no, rápido, rápido va a haber el beneficio, pero sí le ayuda mucho a traer un poquito más de dinero a su trabajo, a su casa. El chango macho, también es para el dinero, este también es el protector del dinero. Ellas tenían que preparar la manzana con miel, azúcar y canela, bien bañadita la manzana. Y luego la patín que acá adentro ponen el nombre de la muchacha y el nombre del muchacho y la vuelven a tapar igual, para que traigan a la persona. La intensidad de los olores y la inmensa variedad de la oferta visual ya predisponen un poco hacia el estado alterado. Pues yo le voy a decir una cosa, pues yo creo mucho en la Santa Muerte y es con la que más trabajo yo, con la Santa Muerte. Pues aunque mucha gente dice que no, que no es cierto, pero sí es cierto lo de la Santa Muerte. Pues yo digo que la Santísima Muerte blanca, la Santísima Muerte negra y la roja, yo digo que son las mismas, porque el día que nos mueramos nos van a llevar, es la misma. Nomás que mucha gente le tiene mucho miedo a la Santísima Muerte y no tiene uno por qué tenerle miedo, porque ella es la que nos va a llevar el día que nos mueramos. Pero antes de que nos llame la parca, si hay dolor de vejiga o de garganta, también eso es especialidad del mercado de Sonora. Para los nervios, para el cáncer, hay muchas hierbas muy buenas para eso. No sé de qué quieres saber, por decir este, es el Yolosóchil, que es para el corazón. Y este es Coachalalate, que es para la gastritis, úlceras, le cicatriza úlceras. Este se llama Ojasen y es para el estrenimiento. Este es Corteza de Tejocote, es para la obesidad. Y este se llama Gobernadora y es para arrojar cálculos del riñón o de la vesícula. Este es Guásima. La Guásima le sirve para el riñón, para la artritis, reumatismo o para disolver miomas, quistes. Ya ve que antes, nuestros antepasados se curaban con hierbas, lo que es los aztecas, se curaban con hierbas. Antes no había medicina. Antes para dormir se necesitaba la droga así natural, pues el peyote, con eso se dormía. Pero de peyote nada, porque está prohibido. Y nada de hierbas abortivas, al menos a la vista, porque eso significa cárcel. Al parecer también es ilegal una muy sombría peculiaridad que tuvo, hace apenas unos años, el mercado de Sonora. La venta de animales exóticos. No obstante, en el área dedicada a la venta de animales domésticos, persiste una atmósfera deprimente. Sin higiene y con una evidente ostentación de descuido y maltrato. Encontramos aquí otros giros. Disfraces para fiestas infantiles y no tan infantiles. También cerámica al mayorero. Mi giro es cerámica y artesanías. Tenemos triples, hueveras, tenemos fruteros, juegos de mesa, algunos artículos de decoración y juegos de agua. En general, losa de servicio para la casa. A los otros comerciales sí los encuentra, pero a otro costo. No sé si al doble o al triple. Aquí los encuentra a precio de mayor euro. Todo lo que aquí viene, viene directo de fábrica. Somos los primeros intermediarios. El enfrentamiento con los centros comerciales nos deja en menores oportunidades. Vamos a un centro comercial y metemos nuestro carro. Hay seguridad. Vamos, llevamos un carrito, tenemos el espacio. Y ese es donde yo veo las ventajas de un centro comercial con respecto a un mercado. Nosotros nos quedamos con la idea del tianguis. Es cuando ya un establecimiento debería tener eso, los espacios, el estacionamiento. Y debido a eso, el gobierno ha abusado con nosotros y nos ha puesto alrededor mucho comerciante informal. Creo que es por ahí el asunto. En efecto, en la Ciudad de México el gran contraste y la gran competencia para los mercados tradicionales son las tiendas de autoservicio. Las razones son obvias. La publicidad, la higiene evidente, la posibilidad de manipular y elegir los productos, la velocidad de compra y de manera acusada la amplitud del espacio y la comodidad de los horarios de servicio. Si el amor a los mercados tradicionales tiene algún sentido, en la gran capital debe atenderse a una evolución necesaria que eleve la calidad de vida de comerciantes y usuarios. Eso los marchantes lo saben. Y tienen muchas cosas que decirnos. La actividad de un comerciante de mercado es una ocupación de tiempo completo. Apenas le queda espacio para hacer otra cosa diferente de cuidar su negocio. Entre ganancias y pérdidas, astucias y tretas, sacrificios y golpes de suerte, entrega su vida a lo que con mucha frecuencia es una tradición familiar. Hemos desde nuestros antepasados, mis tatarabuelos, mis abuelitas, todo eso. Ya traemos el comercio en las ventas. Aquí ya está sepultada en esta merced. Y la quiero más que mi propia casa. Si Dios me socorre este sagrado día bien, y si no mañana, soy conformista. Porque pues fíjese usted ya para cumplir aquí 46 años. Pues sí, ¿no? Porque no sabemos hacer otra cosa. Entre estudios nada más tengo la primaria. Por lo mismo que los padres de uno lo inundían al comercio, al comercio. Y aquí ellos pensaban que el mercedcado iba a ser el rey, la merced. Porque nosotros conocimos lo que es el comercio muy pequeños. Sí estudiamos, sí llegamos al bachillerato en una forma como una meta. Como nosotros ya tenemos una base, que es el comercio. Nosotros ya percibíamos dinero. Nosotros ya no teníamos que estar buscando alguna carrera, algún... Yo empecé desde mi niñez, desde cuando era bebé. Soy como una empleada de mi papá. Mi papá no me paga. Sí me ayuda económicamente para mis estudios, pero no. Ahorita yo estoy en la carrera de pedagogía en cuarto semestre, en la UNAM, en la Aragón. Bueno, yo me iba a las 3 de la tarde a la escuela, de 3 a 9. Era muy pesado porque tenía que atender la escuela, la tarea, a veces me tenía que dejar ir a museos, a veces era posible, a veces no. Mi papá tenía compromisos, tenía que ir a surtirse o había gente. Entonces sí se tenía que sacrificar un poco a mi escuela. Los hijos deben de ser mejores que los papás. Mi papá fue arriero. Yo soy un comerciante en pequeño. Los hijos no tienen por qué ajustarse a la profesión o el oficio de su padre. Obviamente, sería falso creer que los comerciantes son todos iguales. Su diversidad humana es larga y ancha. Para, para, se les va a llevar. Todo es cristal irrompible, se quiebra pero no se rompe. Vidrio soplado. Esa es calidad de exportación. A ver, pásele, todo esto es barato, todo lo que cuelgue es barato. Pásele, aquí estamos en el Tianguis Dominical de la Lagunilla. Pásele, jóvenes. Toda mi vida he sido comerciante. Aparte de ser comerciante, yo fui boxeador, campeón del Heraldo en 1974, amateur. Y posteriormente boxeé 10 rounds profesionalmente. En la arena Coliseo, dos veces fui a Los Ángeles. Y estuve clasificado décimo nacional gallo en 1981. Con mi manager Lupe Sánchez, en paz descanse. En la mañana era puro deporte, correr de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana. Posteriormente a las 9 de la mañana me iba al gimnasio. Terminaba a las 1 o 2 de la tarde. Y me venía a trabajar aquí a La Lagunilla. Pues es un negocio muy noble porque ha salido para mantener a mis hijas. Aquí se dice mucho, el que trabaja gana, el que trabaja más gana más. Si nosotros trabajamos y no estuviéramos aquí, claro que sí, sí se gana. Muchas personas, no todas, claro, muchos van a la supermercado por la comodidad, por la rapidez, entre paréntesis. Pero aquí vienen porque el trato de persona a persona es diferente. Al entrar aquí cambia mi estado de ánimo, automáticamente. Como un pescado que si lo sacan 10 minutos al aire, pues pueden morir, ¿no? Lo meten al agua y otra vez reviven. Yo estando aquí, ya estando con mis lentelas, soy feliz. Y aquí puede permanecer de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no me hace cambiar nada. Alguna vez un bodeguero me decía, yo no fui a la escuela y tengo buena ropa. Y le comenté, para hacer dinero siempre los comerciantes. No hay quien pueda hacer mejor dinero con los comerciantes. La escuela sirve para que a uno se le quite lo pendejo. Los que han logrado crear tradición e historia. El tianguis de la lagunilla y el tianguis del chopo. Cada uno con clientela distinta. Alejada en cuanto a las generaciones, con una oferta diametralmente opuesta. Pero con algo que los hace parecidos. Los extremos se tocan. Y existimos consumidores para todo. Es una pieza de talavera. Es un botamen. No, un tibor, perdón. Y este... Pues estoy pidiendo 1.500. Como lo puede ver, es una pieza poblana. De hecho, puede ver en la parte de abajo. Tiene el sello de la fábrica. ¿Quién la... ¿Quién la hace? Pero usted, si no es el último precio, ¿Usted me puede ofrecer por él? Aquí en el tianguis de la lagunilla, este... Contamos con 500 comerciantes en antigüedades. Estamos colindando totalmente con nuestros hermanos de Tepito. Conocemos al famoso Gómez. A tanta persona de Tepito. Y son nuestros hermanos. Aunque nosotros estamos aquí solo los domingos. Y estamos a una cuadra de ellos. Pero siempre decimos Tepito, es Tepito. La lagunilla es la lagunilla. Pero son nuestros hermanos ellos. Vamos a las direcciones, a las casas. Y... ¿Cuánto quiere por esto? A mí me gusta esto. Pasar a todas partes. Pasas desde las recámaras, el comedor, la cocina. Hasta el baño. Y te encuentras muchas cosas. Y todo te la traes y lo traes a vender. Pues viejo puede ser de 60 años, 50 años, 30 años. Todo eso es viejo. Y antigüedad son de 80 años para atrás. Todo eso es antiguo. Todo esto que usted ve aquí es de aquí. Son chácharas, ¿eh? Me meto de quién sería, dónde andaría, por cuántas manos pasaría. Y todo eso hace vivir y renacer. Ahora, es una cosa muy emocionante llegar y pelear el precio. Esto es a nivel mundial. El regateo, el comerciante y el comprador. Se entienden perfectamente. Estos principalmente los compra la gente para decorar. Y se los llevan turistas, principalmente europeos. Cada uno se los dejo a 900. Si quiero se los envuelvo. Y para ver si también a ustedes le hacen el milagro. Para mí, el tianguis es vivir el pasado, el presente y el futuro. La banda que viene al Chopo es de todo. Y eso es lo chido de venir aquí. Porque encuentras desde el super metalero cerradísimo que no quiere oír más que... Todo el día. Hasta el wannabe metal o el wannabe punk o el wannabe lo que quieras, ¿no? Y eso es muy chido. Mira, como su nombre lo indica, tianguis del Chopo es que inició en el museo, internamente en el museo del Chopo. Lo que es la calle de Enrique González Martínez, antes Chopo. En ese entonces estaba como directora la licenciada periodista Ángeles Mastretta. ¿Te acuerdas de ella? Aquí ya tenemos los 15 años, 15 años aquí y pues ojalá duremos mucho tiempo más. Y que ese es un oasis en la ciudad o en nuestra vida cotidiana, por eso es que venimos, ¿no? Para el intercambio de discos, de compactos, de música, de ideas. Surgió primero como una exposición de portada de discos y luego como un tianguis para intercambiar discos. LPS en aquella época. Una afluencia aproximadamente de 9000 personas por semana. Han venido 600 bandas de todo el mundo, de todas las generaciones. Esto quiere decir que Radio Chopo es un abanico pero bastante dilatado de la oferta de rock a nivel mundial. La antimoda, por supuesto, la recontra moda y lo que te imagines, o sea, cada generación tiene un sabor propio. Todo lo que encuentro relacionado con el mundo del rock lo puedes encontrar aquí. Me he visto de negro porque me gusta, porque siento una tristeza adentro, por mis motivos, los problemas, los traumas que llevé desde niña y por muchas razones. Los pon, los arquetos, los scats, los hippies, los... y la gente que se dice normal, ¿no? Y muchas veces vienen tres generaciones, viene el abuelo, viene el hijo y viene el nieto, ¿no? Y el nieto se lleva la película de Jack, el hijo se lleva Nirvana y el papá se lleva a Los Animals o a Dylan o a Hendrix, ¿no? Entonces es padrísimo, ¿no? Porque dices, oye, pues qué buena onda, ¿no? Sinceramente. El fragmentado desarrollo social y económico de la Ciudad de México ha hecho del comercio ambulante una forma de supervivencia masiva. Como consecuencia, la autoridad ya no sabe qué hacer con la invasión de las calles, el contrabando, la evasión de impuestos, la delincuencia. He ahí un problema estructural que enfrenta a los comerciantes de toda la vida con la creciente marea de comerciantes informales. A ver, pásenle todo esto es barro, para, para, se les va a llevar. Acerques a los mercados de la Ciudad de México, no deje que se conviertan en leyenda, no los deje morir. Está vivo, señores. Todos de buena calidad, a ver, a ver, ¿qué se va a llevar? Acerques a los mercados de la Ciudad de México, no los deje morir.